Yo no soy un hombre, soy un pueblo. Estas frases célebres pronunciadas por Jorge Miesel Gaitán perfectamente es aplicable a este gran hombre. Con estas palabras se dio inicio a una serie de narrativas en las que se destacó la vida del docente José María Lanciano. Durante sus honras fúnebres cientos de personas escucharon cada detalle del legado que dejó uno de los hijos más ilustres de Otaré. Sinceridad y honradez fueron herencias que dejó a los que pasaron por las aulas de la institución educativa Edmundo Velázquez por las que él cursó en sus años de vida como estudiante para con el paso de los años convertirse en su rector. Lanciano Adariaga con el apoyo de sus padres logró hacerse bachiller académico en el prestigiado colegio José Eusebio Caro en el año de 1978. Durante las casi tres horas de Eucaristía, amigos y allegados otarenses destacaron la formación académica que les impartió y con la que los convirtió en hombres y mujeres de bien con carácter de servicio para su terruño. Qué pérdida tan grande. Se nos fue el profe. El profe de todos. Siempre con la mano tendida lo has necesitado. Sin recibir, nada cambia. Tu mensaje, hoy lo entiendo, era sentir. Esa era una gran satisfacción para ti. Entre lágrimas, todos lamentaban la partida de su maestro, quien buscó hasta el último día de su vida, sacar adelante el colegio de su pueblo, el cual hoy quedó adolorido. Quienes tuvieron la oportunidad de conocerlo, reconocen su amor por su profesión como docente. Un compañero reconocido por su voz de gente, por su afán de ver cada vez mejora su conocimiento. Solo podemos decir que sentimos la partida de nuestro amigo José María, pero sabemos que sus obras reflejan el gran ser humano que era y nos reconforta la fe de que nos esperará en un lugar mejor, lejos de las preocupaciones. Son 120 alumnos que hoy lo acompañaron hasta su última morada. 15 sedes rurales, desde donde llegó gente para despedir a su profesor. Ninguna de las 15 veredas de Otaré se quedó sin darle ese impulso a la eternidad. La nueva sede de la institución educativa de Otaré queda como una de las tareas que dejó el profesor Lanciano a sus sucesores. Un gran hombre que logró los retos que se impuso en favor de la comunidad.